Mírame 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 Si por ese tiempo mata apúrate Si me resigno el dolor Se acaba el valor Y muero de amor Mírame Mírame No te vayas con los sueños Te pido No me dejes con los miedos Y el río Encomiendo un ciego loco Y perdido Juro que olvido Que existes al fin Digo no No, 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 no No quiero más Mi fe en el sol